muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo nueva serie del canal concretamente como veis estamos hablando de death's door aventura de acción creado por acidnerf y distribuido por los grandes devolver digital es un juego que estaba en agosto en play plus el gratuito no lo había jugado ni había oído hablar de él vale me podéis pegar si creéis pero bueno me lo descargue y la verdad es que superó cualquiera de mis expectativas me encantó jugarlo y por eso he decidido que tengo que tenerlo en el canal esta serie también vale ya veréis que es un juego muy divertido muy curioso sin mucho texto mucha acción en mapas muy bonitos visualmente muy muy bonito y combates pues que son no son imposibles pero son bastante retadores y con una historia muy curiosa vale además que hay pues bastantes mejoras más mejorando al personaje y bueno pues ya veréis al final iremos descubriendo un poquito de la historia sólo os diré que en este caso los protagonistas son los cuervos que son un poquito los encargados de segar como dicen las almas o quitar las almas de las personas que han de morir la muerte en sí propiamente dicha no está sino que son los cuervos quien lo hace así que nada vamos para allá empezamos donde de dor nuevo huevo vamos allá llegamos al cuartel de la comisión de ciega fin de trayecto vale empezamos veis somos este cuervo estamos con un poquito de un pequeño tutorial el personaje de cómo movernos con el personaje vale hace que está como bastante abandonado veis que aquí está todo como en blanco y negro no no hay nadie y a cerrada salido a reparar la tubería rota volveré en tres o cuatro años la dirección vale genial aquí tenemos si puedes pasar círculo amigo vale nos deja pasar aunque como llamamos un arma nos está marcando sal a las puertas cuartel general de la comisión de ciega vale aquí es el cuartel general aquí tenemos a un amigo más vale que te pongas en marcha no querrás llegar tarde verdad pero como iréis viendo aquí estamos en las oficinas vicente el gerente vaya vaya mira quién se ha prestado a trabajar no te llevarás la oruga porque sólo el pájaro que madruga va da igual en fin esto ya de suerte en realidad sí que hay un alma que puedes segar y no una alma cualquiera un alma de gigante piensa en la comisión que te llevarás espero que no te deshabilidad de tu entrenamiento estate alerta que las armas de gigante suelen dar mucha guerra activa una puerta vale pues como veis nos activan una puerta un poquito y con un alma de ese tamaño hasta podrías tomarte un tiempo libre lo recuerda puerta se mantendrá abierta hasta que vuelvas con tu alma designada mientras tu puerta está abierta serás mortal y enveje de atrás así que acaba rápido llegar al más para activar las puertas para que podamos llegar más almas y el ciclo se repite eternamente vale o sea que todo se nutre de esas almas para poder mantener el negocio es de locos el fin montello y ten cuidado si te mueres será un montón de papeleo y no tengo tiempo para eso vale pues bien se habla con este aquí hay otro y como me gusta teclear estaría así todo el día vale aquí hay un otro funcionario y aquí está como otro boss darwin el guardián de la cámara ahora mismo está sobando así que no lo vamos a molestar como veis tenemos un arma aquí tenemos trozos de cristal ya veremos más adelante para qué sirven pero hay mucha cosa almas de gigante aquí vemos tres armas sólo tenemos una ahora mismo aquí como objetos coleccionables y nada pues ya está y que ya veis que tampoco tiene un gran inventario es muy muy intuitivo todo vamos a esta puerta que se nos ha abierto y es como esto nos lleva a otras dimensiones vale es como que nos lleva a otra dimensión el cruzar las puertas así que vamos para allá toca para rodar bueno yo esto ya es un poco tutorial luego están estos personajes que pues por lo que sea les quedemos bien de hacer inofensivos para equis para desbloquear seguimos vale veis que aquí pues está esta pieza y tendremos que activarla también como veis disponemos de un arco se ve aquí arriba podéis ver en la pantalla arriba y con lo cual pues hemos de disparar y darle si le damos y es la hostia para como veis cada vez que disparamos se nos va aquí arriba donde lo verde es la vida lo de abajo es la magia vez que disparamos perdemos pero si rompemos objetos que dan energía pues lo recuperamos vale sigue nada seguimos aquí hay otra palanca que es como un atajo ya para el principio y aquí tenemos a el primer enemigo esta alma de gigante espíritu del bosque demoníaco vamos allá es el primero cuidado cuidado vale es como se va agrietando a medida que le vamos dando golpes pues se irá agrietando ahora hemos de esquivar esto el primer boss es fácil para aquí cuando hace esto hay que darle las piernas le hemos dejado una mal y ahora la otra y así se cae no le queda mucho eh bien ahora me ha dado un golpe ahí no le queda mucha vida ya de hecho le podríamos ir dando eh cuidado cuidado me ha dado otra vez aquí porque estoy yo eh arriesgando bastante más de la cuenta pero bueno ahora va a poner las patas más o menos va siguiendo los mismos patrones bien ya tenemos a nuestro primer enemigo derrotado genial y ha aparecido otro cuervo como veis aquí que nos ha dejado un poco tiesos pero tenemos 100 de almas mira estos amigos vale ya podemos entrar aquí y aparecemos en una nueva zona vale cementerio perdido vamos en busca porque cuando justo cuando hemos matado ha venido un cuervo como habéis visto muy grande y nos ha y nos ha dado un golpe y nos ha quitado el alma de hecho la que teníamos del gigante y que vamos a una nueva zona vale aquí vemos que hay cosas hay que mirar muy bien el mapa tiene varias zonas como veréis y siempre tiene muchos rincones escondidos vale así que mira luego está aquí quiere que le sigamos supongo así que es lo que vamos a hacer no a seguirle si hay algo mira lo que veíamos desde la otra perspectiva veis esto es una semilla veis aquí abajo es conseguir una semilla de vida si plantas una de estas en una maceta verde tendrás fruta del alma que puedes consumir para recuperar la salud vale cojonudo está muy bien es curioso mucho como recargas la vida del personaje ya lo veréis ahora cuando encontremos esas macetas que estaban diciéndonos veréis que es muy muy original me parece muy original la manera de poder recuperar la vida guiamos enemigos también vamos a bajar vale aquí hay un enemigo estos no dan muchas almas ya veis solo se nos han dado dos vale aquí hay una puerta pero nos falta la llave mira aquí abajo mira aquí abajo está justo lo que quería ver yo vale esto de aquí es esto de aquí lo que hace es son como puntos de guardado vale y acabamos de crear una nueva puerta ves por besito estoy teniendo un exceso de energía de almas ven aquí para siete cabezas almas por una ayuda en el combate bueno ahora os lo enseño aunque creo que ahora no tengo almas ni mucho menos suficientes bastante difícil subir el nivel del personaje pero subirlo es aquí vale te doy la bienvenida a la cámara de las almas quieres aumentar tus habilidades de combate bueno pues aquí veis que tenemos fuerza destreza celeridad magia la fuerza pues como el nombre diga no la haremos más daño la destreza es como que es más rápido los movimientos de la espada vale y luego aquí el tiempo de recuperación es más rápido y se mueve más deprisa el personaje y aquí también pues sube el daño de las magias como hemos visto en este caso el arco pero como veis hay cuatro hay tres ranuras más vacías porque tendremos más magias para hacer pero cada uno cuesta 400 de primer nivel con lo cual no podemos todavía hacer nada no podemos todavía subir el personaje el nivel de personaje así que pues volvemos vale está la puerta visla de central era la primera que hemos hecho y ahora ya tenemos esta también activada para volver a esta zona vale bien y ahí hay una puerta esto que son estos son almas nos dan estas bolas que hay bastantes en todo el juego nos dan almas vale nos da 100 concretamente con lo cual ya tenemos 200 aquí hay una puerta pero no podemos pasar de momento vale no hay manera no se puede romper ya más adelante vendremos aquí bien vamos a cargarnos a los enemigos estos son muy fáciles luego ya veréis que pues serán complicando más al derrotar a estos enemigos se nos ha abierto esta puerta estos intentan pillar por sorpresa bien y algo se ha abierto al matarlo vale aquí veis esta maceta las semillas que hemos encontrado veis plantamos aquí y esto es cuando estamos con poca vida tenemos ahora mismo cuatro barras de vida Pues cuando tenemos poca Si vamos a esta flor Nos la recarga Eso sí, una vez usada Esa maceta Hasta que no volvamos a aparecer Hasta que no salgamos de este mundo y volvamos No se vuelven a regenerar En esa maceta concreta Lo cual hay que pensar bien Cuando usarlo No podemos usarlo a nuestro antojo Cada vez que queramos Vale, esto es mejor así apartarnos un poco Ves que cuando vas Los que tienen más de un toque para morir Te van agrietando los enemigos Vale, esto ahora Al derrotar a todos estos enemigos Tenemos una llave Si lo activamos Acabamos de abrir un nuevo paso Vale, genial Por aquí ya no había nada De momento, si no me equivoco Aquí también se puede ir Pero es por donde hemos venido Así que vamos a seguir Esta todavía no está abierta Porque eso es porque se abrirá por otro lado Así que ya subiremos Anda ya He encontrado una flor imperecedera Ahora están casi En el extraño estado de esta isla Vale Esto de aquí Me imagino yo Que es un coleccionable ¿Veis? Aquí está Como buen cuervo Pues Colecciona objetos Vale, aquí tenemos Otra esfera Genial Vamos a ver si hay algo por aquí No Ya tenemos 300 Por lo tanto podremos subir de nivel Al personaje Aquí tenemos indicaciones Ves, te hice a la cima Pero está cerrada Un momento Así que Los enemigos Nos reaparecen A no ser Si no salimos del mundo Por esta puerta O si no nos matan No vuelven a reaparecer Hasta que si morimos Evidentemente O O nos vamos Y volvemos a esta zona Vuelven a aparecer Vale Que hay De vez en cuando Vale Uh De vez en cuando Veremos zonas así Que se cierran Y para desbloquearlas Hay que derrotar Una serie de De enemigos Vale Bien Bien Cuidado Bien Vale Bien Muertos Que hay por ahí Vale Este es un flipado No es difícil Porque se choca Ya ha muerto Vale Quedan estos dos Vamos a cargarnos Vamos a engañarlo un poco Bien Y otra Y otra Tanda más Cuidado Cuidado Vale Voy a disparar Tampoco No porque Estoy usándolo Vale Ya Nos los hemos cargado Perfecto Es que aquí había otra maceta Pero no tengo ahora mismo Semilla Con lo cual Pues no puedo hacer nada Ya podéis acceder a esta nueva zona Y vamos a mirar que hay Vale Por aquí hay más Zonas que Todavía no podemos acceder Ya veremos más adelante Cómo llegar ahí Pero Vamos a subir por aquí Ahora Mira A ver si hay algo Por aquí Es que hay muchos sitios Que hay que Virgilarlo todo Porque hay Hay muchos coleccionables Vale Y aquí está este amigo Ya veréis Se llama Stethon El sepulturero Ah Un segador Se acabó mi tiempo En este mundo Se cree que venimos a por él Pero no Hemos de darle un golpe Para seguir Vaya Pero si Aún estoy vivo Disculpa Podrías atacarme con más fuerza Está muy bien Porque Veis El tutorial Va siguiendo Y te van enseñando Cosas A medida Que avanzas En el juego No es todo de golpe Aún hay cositas Que te van enseñando Pues nada Y ahora te enseña otro Que es el ataque Con carrera Es decir Hay que rodar Y atacar a la vez Ahí Me temo que tengo La carga de una vida eterna No me lo explico Y mira que llevo años Buscando respuestas Me llamo Stethon Soy el guardián De las tumbas De esta montaña Sagrada Ah Si por un casual Volves a sentirte con fuerzas No dudes en intentar Matarme otra vez Vale Pues Ya veis que No podemos Hacer gran cosa Con él Aquí hay una placa Y hace un guardián De la puerta Porque creo que el orden Y un hogar Para las almas Descarriadas Vale Ahí hay un camino Pero Dejadme mirar Si hay algo por aquí Aquí es donde El tío entierra La peña Aquí hay una tumba Grande Grande No sé A lo mejor parece Como si fuera la suya Esperando que algún día La palme Y aquí hay otra cosa Es como una cripta Pero Que va con unos símbolos Y no sé lo que es Porque no No Me pasé el juego Pero aún me faltan Tengo más por hacer Y esto creo que es una de ellas Vale Por aquí Mirad Qué más hay Aquí hay más escaleras Otra zona A ver Aquí hay una cueva Vale Ah mira Era para un coleccionable Mirad Un coleccionable Perdón Para una esfera de almas Claro ya veis Podríamos Subir el nivel Vale Otra cosa El cuervo no vuela Pero Al menos Puedes bajar De las escaleras Sin Sin tener que Usarlas Ya que Supongo que es un pájaro Y nos hace daño Vale Aquí podemos cargar Y aquí hay otra cosa Como esa que habíamos visto Es decir La estructura Tiene una gemela Un secreto oculto Esconde esa triquiñuela Vale Esto era Lo que hemos pillado El coleccionable ese Creo Vale Aquí hay algo también Pero Que No podemos hacer nada todavía Así que Pues Vamos a seguir Buscar El camino Por aquí Vale Vale Veis aquí Donde estamos ahora Bueno Vamos a mirar Que pone El cartel A la cima Vale Este es el camino Es por donde habíamos No teníamos Olvida por abajo Del puente Habíamos visto Al gran cuervo ese Y esto parece Que desbloquea Bien Mira Aquí hay una semilla Visto Saltando También Podemos Hacer cosas Podemos hacerle más daño Un ataque así como cargado No Vale Por aquí es donde hemos empezado Veis que está la puerta Ahí Pero vamos primero a mirar Por aquí A ver que hay Escensor Vale Perfecto Aquí hay algo Aquí hay un camino Cojonudo Vale Sí Creo que ya me acuerdo Que había aquí Vale Veis esta Estructura Hay que rezarle Ahora os explico Esto no está Como un fragmento Verde Antiguos antihorio Te ofrece un fragmento De cristal De vitalidad Conseguir Cuatro Tu vida Aumentará Más allá De sus límites Perfecto Pero cuatro Tenemos uno Esto es para poder Subir la vida Vale De cuatro puntos De vida Tener Poder tener Cinco Y lo mismo Pasa con la magia Vale Están los cristales Veis Los verdes Y los rojos Ahora de verde Ya tenemos uno De cuatro Y de rojos Pues nos faltan Los cuatro Pero aquí tenemos uno Algunos están más escondidos Que otros Pero bueno De momento A ver Voy a instalarlo aquí Me he equivocado Vale Aquí vemos que también Hay como una puerta Veis que tiene un brillo azul Pues de momento Tampoco vamos a hacer nada Igual que con esa puerta De telarañas Que no podemos hacer nada De momento Pues esto tampoco Pero bueno No pasa nada Cuida Que este va a venir Bien Muerto Vamos allá Tengo que poner cuidado Porque no me queda Tanta vida Y aquí hay bastante peña Vale Aquí vemos otra semilla Que me iría muy bien Ahora mismo Otra maceta Bueno Estoy bastante al límite Ahora Este ni me ha visto Genial Vamos a por el amigo Vale Ha muerto Ya No sale No podía pasar Vale Y otra semilla Genial Vamos a ver Vamos a ver Que hay aquí abajo Pues no hay nada No No parece Hay una puerta Aquí Pero Bueno no hay nada más Ya os digo Del juego Me lo he pasado todo Lo que es la historia Pero luego sé que hay La opción de sacar otro final Eso sí que no lo he hecho Todavía Pero que no descarto Pues que lo hagamos aquí Juntos En el canal Vamos allá Pues a ver si puedo Bien Buena Buen ataque Pues cuidado Vale Ha hecho mucha No he tenido tanto peligro Como yo pensaba Bien una maceta Esto es bueno Porque aquí debe haber enemigos Voy a plantar Y ahora sí que la uso ¿Veis? La uso y vuelvo a tener toda la vida Porque aquí se viene Combate No sé Vale Estos con cuidado No son muy difíciles Estos magos Van desapareciendo Tiene muchas Remisencias también De Dark Souls Muchas cosas En tipos de enemigos En algunas funciones Del juego Me recuerda mucho A Dark Souls Vale Vale Cuidado Que este Vale El Magias Dispara siempre una bola de energía Pero Si le damos bien No nos da tiempo Ahora le queda un toque Volverá a aparecer por aquí Vale Da un tiempo Hasta que Empieza a disparar Vale Con lo cual Mira Que aún no estaba vivo He dado un margen de tiempo Para poder Le dar un toque Antes de que Dispare Que unido Es que hay Así al principio Pero está muy bien Pensando Podemos hacer Que se caiga Al agua Este Oh Me dio Muerto Y vamos No podemos fijar Es una cosa Que quizá Me falla un poco Del juego Y es que no puedes Fijar a los objetivos Vale Pero Y te puedes caer Aquí al puente Por el agua Con cuidado Bien Entre ellos También se pueden dar Hay un montón De nervios Cuidado 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 Vale Y ahora sí Todos muertos Perfecto No está mal Van a empezar el juego Porque ahora mismo No tenemos casi fuerza Son bastante flojillos Pero está muy guay El nivel ya De Del juego Vale Esto está Limpio De enemigos Y Pues Nos deja Subir a la nueva zona Acceder a otra zona nueva Vale Aquí hay algo Una esfera De energía Y aquí Podemos desbloquear Como veis Más zonas Este área Esto está Al principio Del juego Esto ya Nos lo habíamos cargado Con lo cual Pues Al menos No voy a Empezar de nudo Pero Voy a pillar Si puedo La Esto de aquí Vale Voy a subir por aquí No Bien Lo que acabamos De activar Y de desbloquear Vaya Y se viene Otra vez Enemigos Parece Por eso He hecho Bien De cargar Aquí hay otro jefe Tío Que es como La catedral Esta Guardia De la puerta Guardia De la puerta Cuidado Voy a tirar Voy a tirar Voy a usar Blechas No me acuerdo Mucho De este Tío Bien 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 Hay que controlar Golpe y no aparte Por un golpe Y no aparte Cuidado Que viene Uh Uh Vale Si lo vamos rodeando Cuidado Hostia No me acuerdo Bien Y la bomba Está muy bien Uy Ya Le damos otro golpe Ya se va agrietando Veis Esa que tiene Bastante resistencia Enemigos Vale Vale No me deja acercarme Hostia Hostia Tío Que jodidillo Pero bueno Así Sé que ahora mismo Es muy potente Esto Bien Vale Vamos a esquivar Esto Si hacemos así Como círculos Es que Bastante bien Ahora creo que Me va a tirar Otros Ya Vale Bien Golpe y me aparto Golpe y me aparto Mierda He fallado Nos vale ir despacio ¿No? Bien Y ahora tirar Al otro ataque Eso Vas Cuando van cayendo Bien Bien Voy a dar un golpe A punto A punto No puedo Cargar Más flechas Mientras me hace Esto Cargué Bien Cuidado Cuidado Vale Está a punto De morir Tío Ahora combina Ya Cuidado Mejor hacerlo Despacio Vale Vale qué jodido tío es que está muy bien hecho para empezar el puto juego tío mira mira se va combinando con 10.000 cosas es que está pendiente del 10.000 cosas no tiene sentido tío no tiene sentido muerto estaba jugando al límite no tenía más vida ya un toque y muerto tiene mucha vida porque evidentemente también nuestro personaje está pues con el nivel básico no tiene no tiene un poder extraordinario aún mira que bien me hubiera ido esto para ir cargando flechas pero bueno está bien es lo que toca para esto todavía está bloqueado aquí vemos unos artefactos que todavía no podemos usar así que nada pues subimos aquí voy a morir en cualquier momento porque es que esto da un toque y no hay por aquí y os veis no hay no tiene pinta de esto de 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 veis esto que hay aquí estas cosas así redondas que hay en el suelo vale si caemos desde arriba con un golpe rápido ya veréis lo que pasa a ver si me sale es como que vamos a unas tuberías donde hay cosas escondidas vale esto en el juego inicial la primera vez que lo jugué lo descubrí mucho más tarde lo cual todo esto yo lo descubrí pues cuando está mucho lanzado el juego y siempre hay es para conseguir objetos ocultos sobre todo estas almas vale así que pues cuando si jugáis vosotros cuando veáis estas estos sellos y un sitio para caer desde arriba pues ya lo podéis usar no tengo semillas tenía una pues mira me va genial porque es que estoy en la miseria ya estoy viendo que aquí hay algo incoleccionable lo veis vale por donde se va ahí por aquí vamos a mirarlo antes de seguir tengo que desbloquear esta llave ya lo he visto pero antes quiero ir a pillar esto que tiene pinta que es un coleccionable no incienso tiene olor muy intenso vale perfecto pues lo tenemos y y ahora nos queda ir aquí la llave es para poder seguir y aquí encontramos al cuervo que no se quitó como veis el alma cuando nos cargamos a ese primer boss justo la ha dejado ir a esta puerta esa alma que era nuestra que nos pertenece ah hola polluelo perdona el golpe en la cabeza pero es que necesitaba ese alma verás yo fui segador igual que tú de años el alma que me asignaron se me escapó me quedé muchos meses en localizarla aquí llegar descubrí que de algún modo el alma había cruzado esta puerta inconcebible ¿sabes dónde estamos polluelo? en la puerta de la muerte pues lo digo yo que estoy tapando con la boca mira eso el punto final de todo lo que vive yo creía que era solo una leyenda como sabes todas las puertas funcionan con la energía de las almas tal vez con una cantidad de energía descomunal incluso esta se podría forzar por desgracia no fue suficiente con alma que te robe me temo que ahora nuestro destino están entrelazados polluelo pues al estar tu misión incompleta tu muerte es ahora inevitable sin el alma que ahora reside tras esa puerta estás atrapado igual que yo sin embargo puede que la fortuna aún no sonría esta tierra maldita está oculta a los segadores al margen de algún modo de las leyes de la naturaleza aquí las criaturas tienen el potencial de vivir mucho más allá de lo que les correspondería haciéndose cada vez más grandes y poderosas se ve tres seres así en estas islas cuya energía de alma combinada podría darnos el poder de abrir la puerta en el norte vive una vieja bruja obsesionada con escapar de las garras de la muerte más allá del bosque del este un rey autoproclamado gobierna en las ruinas de una catedral anegada y en lo alto de la montaña del oeste hay una bestia de edad incalculable primaria y fiera que nada necesita ni desea siento de veras haberte metido en este polluelo pero a mi edad avanzada mi cuerpo se fatiga ahora tú eliges tu camino puedes aventurarte en lo desconocido y ser esas almas de gigantes o bien optar por no hacer nada y sufrir el mismo destino que este viejo idiota vale pues vamos a vamos a hacerlo a ver la puerta no podemos hacer nada así que vamos a a usar ese camino y vamos a la primera zona esa primera gran alma es la de la la de la bruja vamos a pillar la llave para poder seguir nuestro camino también ya veis que el mapa pues tiene muchos recovecos pero pero es bastante intuitivo y acabas llegando a todos los sitios vale así que evidentemente si no estás al tento te puedes perder cosas pero por lo general digamos aquí había un campanario pero esta puerta hace falta una llave y loco de la cerradora parece muy viejo y oxidado esto tampoco sé todavía para qué sirve pero yo no logré no sé aún para qué sirve me ha pasado el juego como os digo pero el final normal no el el buen final vale aquí hay otro atajo bien esto como veis a la mansión de la bruja mira es aquí hay algo como lleno de tumbas hostia vale había que correcto hay que abrir estas con puertas una está aquí y la otra está aquí vale pero antes vamos a mirar por aquí mira que hay una otro punto más de esta ¿cuántas llevo ahora? 411 perfecto ya podríamos hacer dos mejoras la entrada por donde hemos venido y hay como habéis visto otra puerta de estas con telaraña que eso hace que no pueda todavía pasar por aquí pero bueno ya averiguaremos como hacer esto vale como abrirlo aquí hay un ascensor perfecto pues vamos mirad que guay siempre es como cerraduras cerraduras vale como una nueva una nueva puerta ¿no? que se abre y aquí hay una semilla la pillo está todo como muy vacío lleno de jarrones aquí no sé si hay algo no quema tus armas y aparecerá la alegría vale esto nos dice un poco lo que hemos de hacer ¿no? en esta zona es disparar flechas esto con fuego se activa ¿ves? y hemos abierto la puerta pinca de la bruja de las urnas pues ya hemos llegado a la finca de la bruja de las urnas y seguiremos en esta misma zona en el próximo episodio así que nada nos vemos y adiós